Para nadie es un secreto que Juan Osorio se ha consolidado como uno de los productores de televisión más importantes en nuestro país, por lo que prácticamente todo lo relacionado con el roba reflectores en el mundo de la farándula. El reconocido productor de Televisa ha alcanzado gran parte de su fama gracias al excelente trabajo que ha realizado en series como El Último Rey, Tormenta en el Paraíso y Mi Marido Tiene Familia, que le valieron un importante reconocimiento. En este 2022 el también director robó reflectores después de lanzar la primera temporada de la bioserie del reconocido cantante Vicente Fernández. Los capítulos obtuvieron una buena aceptación por parte del público y los altos niveles de audiencia así lo demuestran. Juan Osorio destapa su última voluntad. Hace unas horas Juan Osorio concedió una entrevista en la que confesó que tiene preparada su última voluntad para el momento en que él fallezca. La noticia conmovió a todos los seguidores del mundo del espectáculo. En la plática retomada por TV Notas, el exesposo de Niurka señaló que ya habló con sus hijos sobre lo que quiere que hagan con sus restos, sorprendiendo a todos los espectadores. Sin guardarse nada, Juan Osorio detalló que le gustaría que sus cenizas fueran esparcidas por los rincones de Televisa, empresa que le dio la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y que colocó dentro de la fama. El productor de El Último Rey confesó que ya habló con sus hijos sobre su última voluntad, pero desconoce si se lo permitirán. Actualmente Juan Osorio tiene 64 años de edad y se encuentra con mucho trabajo ya que está realizando la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández. Además, se encuentra felizmente enamorado de su novia Eva Daniela.